como es de costumbre méxico dando el primer paso y dando el ejemplo a nivel mundial escuchen bien en su cuenta de twitter relaciones exteriores puso esto cooperación internacional para el desarrollo en este año 2021 se logró atención a menores migrantes entrega dispositivos de respiración mecánica resultados de plan de desarrollo integral en honduras y el salvador cartas de intención con haití honduras y cuba diplomacia deportiva un gran ejemplo no que relaciones exteriores está haciendo a nivel mundial como siempre les digo de esto salimos todos juntos no y relaciones de exteriores sobre todo no méxico con lópez obrador de la mano junto al pueblo mexicano están dando un claro ejemplo que hay que ser solidarios y trabajadores para salir adelante y méxico en el transcurso de estos dos años no difíciles de pandemia fue un claro ejemplo de ser solidario vamos a ver un vídeo cortito de cooperación internacional para el desarrollo algo muy importante como les dije que entre los países que lo integran están haití guatemala cuba el salvador vamos a escuchar este gran proyecto y repito nuevamente copiemos a méxico que es un claro ejemplo de ser solidario un claro ejemplo de ser solidario Gracias por ver el video. 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 El mensaje a los empresarios es también agradecerles por su apoyo en el desarrollo del país. No podríamos sacar adelante a México sin la participación de los empresarios, de los medianos y de los grandes. Y han tenido de parte de nuestro gobierno facilidades para invertir, para crear empleos y para obtener ganancias lícitas, razonables. No se pueden quejar de que se les ha afectado a los empresarios. Una cosa es lo político, lo ideológico y otra muy distinta es la realidad económica. Ahí escuchamos a López Obrador, ¿no? Y realmente es para aplaudir, ¿no? Mientras otros países tristemente la pasaron muy mal, México dentro de todo la peleó y muy bien económicamente, ¿no? Fue un claro ejemplo que con mucho compromiso, mucho esfuerzo, se pueden hacer grandes cosas, ¿no? Y López Obrador lo demostró, ¿no? También en cuenta de Twitter, gobierno de México puso esto. El presidente López Obrador informó que este año serán inauguradas tres grandes obras de infraestructura para las y los mexicanos. El AIFA, obviamente están hablando del aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería Olmeca de Dos Bocas y el tren interurbano México-Toluca. Vamos a escuchar a López Obrador que va a comentar estos grandísimos proyectos, pese a que a algunos no les gusten estos proyectos, créanme que es muy importante porque genera empleo y también avances al país. Mientras algunos siguen criticando a López Obrador, se tienen que enfocar y caer en la realidad que López Obrador quiere lo mejor para su país. Repito nuevamente, esto genera mucho empleo y al mismo tiempo es un gran avance al país. ¡Va! A invertirse en el aeropuerto Felipe Ángeles alrededor de 75 mil millones de pesos. Cuando el proyecto del lago de Texcoco, esto hay que tenerlo presente, se estimaba en 300 mil millones de pesos. Y no lo iban a terminar en el tiempo que se está terminando el aeropuerto Felipe Ángeles. En sus planes estaba para terminarse en el 2025. Sí, sí, se cumplía con el programa. Y también el estimado era de 300 mil millones. Y ustedes saben que así estimaron otras obras que fueron aumentando, aumentando, aumentando y costaron hasta dos, tres veces más. Entonces, vamos a demostrar que se puede hacer un gobierno distinto cuando hay honestidad. Porque esa es la clave de todo. Gobierno de México. Ahí escuchamos a López Obrador, ¿no? Grandes proyectos, como les dije, el aeropuerto Felipe Ángeles, refinería Dos Bocas y el tren interurbano México-Toluca. Grandísimos proyectos que el mexicano va a poder aplaudir este año 2022. Y si no me equivoco, el presidente adelantó que en el año 2023 se termina el grandísimo proyecto del Tren Maya. Repito nuevamente, son grandísimos proyectos que generan millones de empleos y al mismo tiempo también va a generar muchos ingresos, ¿no? Porque millones de visitantes van a venir a México y van a poder disfrutar todo ese paraíso viviente. Algunos no entienden eso, ¿no? Lo que quiere hacer López Obrador es despertar ese gigante dormido que hace rato. Algunos presidentes, por X motivo, por llenarse los bolsillos, por qué no les importaba el pueblo, México siempre quedaba ahí. Hoy en día, con López Obrador, México despertó. Creo que es así. Abrazo grande, gente. Dejen su like, compartan, que eso ayuda muchísimo. Abrazo, gente. Abrazo. 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 Abrazo.